Nuestro compé de provincia de hoy nos ha traído hasta orillas del río Carrion a la altura de la Serna, aunque podría haber sido prácticamente en cualquier término municipal de nuestra provincia, porque el protagonista va a ser el río, pero sobre todo la pesca. En esta ocasión nos hemos venido hasta la Serna porque era, vamos a decirlo así, la zona más propicia, pero es verdad, Tellantolín, que podía haber sido casi cualquier rincón del Carrion, porque según veníamos lo comentábamos, ¿hay tantos buenos lugares para pescar? Ya lo creo, Nacho, buenos días. La verdad es que estamos en un espacio precioso, estamos bajo el puente de la Serna, un pueblo muy ribereño y con un río Carrion precioso a estas alturas de temporada. Estamos ya acabando, hay que decirlo, estamos casi casi al límite, por eso hemos querido aprovechar antes de que terminara para hacer un poco, no sé si una clase magistral, para cualquier urbanita que no esté acostumbrado a venir al campo y sobre todo a echarse al río a pescar, que vea un poco lo básico, en qué consiste, cuáles son las virtudes de esta actividad y sobre todo para quitarnos miedos y prejuicios que todavía parece que la gente tiene respecto a esta actividad. Ya lo creo, la verdad, que esto es un descanso para la mente y bueno, pues aquí te relajas, no hay más que paso, ciego, tranquilidad y las únicas voces son las de los pájaros de Rivera. Y nosotros que estamos aquí para estropearlo, pero bueno, no, para contárselo a ellos, a nuestros telespectadores. Tello, ¿cuántos años pescando ya? Pues medio siglo, medio siglo. Casi nada, claro. Eso da para conocer casi cada rincón de nuestra geografía provincial, donde la pesca, lo comentábamos también antes, es una afición que permanece, que prevalece, a pesar de que las nuevas generaciones parecen más alejadas de la caza, la pesca. Pero ahora se acercan los jóvenes porque el sistema de pesca o las modalidades de pesca han cambiado muchísimo de cuando yo empecé, por ejemplo, debajo de este puente, de este puente no, del antiguo puente, aquí cogíamos ese cebo tan maravilloso que es una larva de plecótero, que son las gusarapas. Y de aquí arrancábamos pescando aguas arriba. Hoy ya pues casi todo el mundo pesca con imitaciones. No se puede pescar con cebo vivo desde hace ya unos cuantos años, pero sí se puede pescar en esas aguas de régimen especial, en esos ares donde la ley o la normativa te permite matar dos truchas. Pero aquí no se puede pescar con cebo y bueno, pues pescamos siempre con imitaciones. Por eso, perdona Nacho, por eso los chavales que se han enganchado a este mundillo tan sofisticado de la pesca moderna, pues están más cercanos a la orilla del río. Claro, iba a decir que esos detalles, esas cuestiones que se nos escapan a los que somos ajenos a este mundillo, los vamos a ir conociendo poco a poco, pero yo creo que insituo en el río ya, intentando ver si sobre el papel, en este caso sobre el agua, vamos conociendo un poco las técnicas y esos detalles que todo el mundo debería conocer para, una vez que lo conoces, seguro que amar este deporte. ¿Vamos a ello? Vamos a por ellas. Por ellas, eso es. Bueno, exactamente qué materiales es el que haría falta para poder venir y, no sé si tener garantías de pescar, pero al menos venir con lo necesario. Bueno, yo pesco con una caña muy ligerita, pesco balance ligero, pesco con un señalizador, una bolita, y bueno, pesco con dos ninfas, una de tan de mi otro abajo, y pesco con la ninfa de mis sueños. El nombre ya me encanta, pero... Con la ninfa de mis sueños, esta es mi Lady Marian. Es una ninfa, que la creé yo, de hace muchísimos años, es una ninfa preciosa, y es curiosísimo, Nacho, porque el 95% de todas las truchas que he sacado con la Lady Marian han sido macho. Fíjate si será bonita esta ninfa. La verdad que es muy bonita, es una salmón con un sacoalar azul brillante y muy pescadora. Y abajo estoy pescando con una popularísima faixantale, es una ninfa de faixant, que imita a un plecostero, a esa gusarapas de que te hablaba antes. ¿Las ninfas exactamente para qué sirven? ¿Para la gente que nos está viendo y que desconoce mucho de este mundo? Bueno, pues es la que sustituye a los cebos. Esto sería una imitación de lo que son los cebos naturales, que las truchas normalmente comen todos los días. La modalidad reina es la mosca seca, que yo no pude, la mosca seca, bueno, la mosca seca es capturar una trucha en superficie, cuando la trucha come arriba. En la modalidad mía voy a pescar cuando las truchas están comiendo abajo, o sea que no sube. Pero bueno, de vez en cuando yo llevo mis moscas secas también, que de vez en cuando si veo alguna arriba la pongo y a por ella, ¿sabes? O sea, elemento indispensable, una caña en este caso ligera, con dos ninfas por la modalidad que es, ¿no? Sí, y un señalizador de picada, sí, sí, es sencillo. Que por ejemplo, hay un pozo muy profundo, quito el señalizador y pesco al hilo, como pesca la mayoría de la gente con ninfas, pero vamos, con el señalizador es suficiente. ¿Y a la hora de buscar la zona o técnica a la hora de lanzar para intentar sacar el mejor provecho? Bueno, pues te cuento. Para tener más oportunidad. Sí, te cuento, bueno, este es un tramo precioso, porque hay aquí un rabión, una chorrera que llamamos en el argot pescador, que normalmente ves que hay una caída, hay una caída de agua, normalmente las ninfas se tiran aguas arriba, y cuando entran a profundidad es cuando suben ellas a comer. En muchísimas ocasiones se las ve, se las ve cuando están puestas y están activas. Y bueno, y si no, pues las vas cogiendo. Es una modalidad que se pierden muchas ninfas porque enganchas, porque tienes que ir a buscarlas abajo. Y bueno, pues es romper y atar y poner, ¿sabes? ¿No tiene mayor complejidad? No tiene mayor, nada más que armarse uno de paciencia y a por ella, ¿sabes? Vamos a derribar mitos en lo que vamos probando a ver. Sí. Lo veníamos hablando y le preguntaba yo a Tello, siempre se habla de que tanto para cazar como para pescar hay que madrugar, y eso hay gente a la que le echa para atrás. Bueno, yo madrugo en julio y agosto aprovechando la fresca de la mañana, porque a partir de las 11 de la mañana en el río no hay quien esté. O sea, es interés personal para intentar librar del exceso de calor del mediodía, pero no es porque a los animales... Bueno, quizá en verano estén un poco más activas en los sombríos del río y tal, pero luego ya pesco las horas centrales del día. ¿Y cómo sabemos exactamente esos tramos, la campaña, lo que dura, las restricciones que hay? ¿Cómo podemos estar informados? Porque también yo creo que eso es algo que a la gente le echa un poco para atrás, ¿no? La sensación de tener que estar pendiente de muchas cosas, de mucha normativa. Bueno, la normativa es que se pesca sin muerte en toda la comunidad desde el año 2003, exceptuando los cotos tradicionales, bien sean con muerte o no sin muerte, y esos tramos que te he comentado yo antes son ARE, que son gratuitos y puedes matar dos truchas mayores de 21 centímetros. Y son los que la gente yo creo que tiene más controlados probablemente. Sí, sí, bueno, pues la verdad que es una pena porque la guardería brilla por su ausencia, porque un guarda de río pues tiene 20.000 funciones, y sabes, y lo que pasa, que bueno, a mí me encanta la presencia de un guarda y pegar una charlada con él, pues porque me ha gustado toda la vida, pero vamos, hay poca guardería. Nacho, un día de pesca es un día impredecible, pero bueno, yo creo que... Ahí está la emoción también, ¿no? Que igual hoy se mueva alguna, mira cómo se mueven los dicterillos, ¿sabes? Que son mosquinas pequeñinas, ¿las ves? Sí. Igual seguramente que hoy veamos alguna subir arriba, o sea, comer algún dicterillo arriba. Bueno, pues vamos a probar, a ver, ¿cómo sería entonces el...? El primer lance. Eso es, el primer lance, el movimiento, ¿no? Sí. La técnica. Pues buscando lo que yo te comentaba, buscando la cabecera del rabión y dejando las ninfas, lo bueno que tiene esta modalidad mía es que las ninfas derivan perfectamente, o sea, que van perfectas porque las sujeta la boya. Entonces, entonces la presentación de mi imitación es muy, muy, muy buena. Muy fiel, es muy capaz de engañar a darte. Efectivamente. Vamos a ver. La pesca es lo que tiene, que bueno, pues igual en la primera o en la segunda en el segundo lance, pues capturas y si no, pues hay veces que te da la una de la medioría y no has rascado... Y nos volvemos a casa. No has rascado, no has rascado picada. Bueno, pues es lo que decía, que también forma parte de la emoción, ¿no? Esa incertidumbre. No, no, está claro. Y también así se valora más cuando llegamos con un éxito, ¿no? Está claro, porque una jornada de caza, Nacho, tú sales a cazar y bueno, cuando vuelan las perdices, las ves y ya tienes esa alicente y tienes esa cosa, efectivamente, dira por ellas porque las has visto. Pero esto es un oficio, por estar aquí años y años y ya conoces las zonas donde la trucha puede comer. Una cosa que no sé hasta qué punto también condiciona o no la pesca. Yo también he oído muchas veces que al final es una actividad, vamos a decir, más bien silenciosa. Que es verdad que mucha gente lo hace de forma solitaria, precisamente quizá por eso, pero también puede ser una actividad compartida, pero en todo caso intentando hacer el menor ruido posible para, vamos a decirlo así, no espantar, en este caso, las truchas. Sí, al río, al río hay que entrar como si ibas a robar, igual, ¿sabes? Pues igual hoy estando en la tele lo complicamos un poco para... No, 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 pero bueno, ellas yo creo que sienten muy de cerca las vibraciones porque es un río de lecho cascajero, o sea de cascajo y bueno, pues sí, lo notan como lo van a notar. Oye, Tello, en tu caso, ¿de dónde viene esa afición? ¿Cómo aprendió y se enganchó a pescar? Bueno, yo siempre he dicho que mi madre me parió muy cerca del Garrión. Yo nací en la rienda de San Pablo, abajo de la calle Los Pastores y bueno, pues era cruzar la carretera y ya estaba en el Sotillo. Y bueno, pues ahí empecé, pues como todos, del barrio de aquellos niños de... que éramos niños de la calle en aquellos años y sobre todo del río. ¿Se hacía la vida en la calle? Sí, sí, yo me pasaba todo el verano en el Sotillo. Era mi barrio y era mi zona de pesca. Y luego, pues sin conocer las truchas, pues ya creo yo que en el 70 ya me subieron a pescar truchas y yo creo que desde el 70 ya no he parado. Bueno, yo con la edad que tengo ya todavía soy muy atrevido y a veces pues... Bueno, como dice la gente, es que el río es muy traicionero. No, 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 el río no es traicionero. Uno se confía de más. Exactamente, el traicionero en este caso eres tú, que te arriesgas, pero el río ahí está. Si no ves una piedra, no metas el pie, porque, bueno, pues porque el río tiene sus cosas. Es un buen truco ese, a la hora de dar un paso, además sabemos que por antecedentes de algún compañero hay que tenerlo muy en cuenta, si hay piedra podemos pisar. Si no, no sabemos qué puede haber debajo. Bueno, sí, sí, está claro que sí, porque, bueno, es un río con pozos, no son pozos, en fin. Pero bueno, pues... Porque caídas, a lo mejor tanto como ir río abajo no, pero que de salirnos empapados hasta las orejas es... No, sí, 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 yo todavía me mojo alguna vez, pero vamos, procuro no mojarme. Y el mayor trofeo, ya no sé si en Aguas Palentinas, pero ¿el mayor trofeo hasta el momento? Sí, aquí en el Carrión, la verdad es que, bueno, este año, sí, porque yo tengo mi diario, anoto todo, y este año la trucha mayor que he cogido ha sido de 66 centímetros, que es una trucha importante ya, con una pelea buena, por cierto, era feísima, era una hembra muy fea, porque aquí en el Carrión las hay muy, muy, muy guapas. Pues era gorda y fea. Muy gorda y fea, pero bueno, sí, y luego la verdad que con esta modalidad se cogen truchas grandes, cogen truchas muy buenas. ¿Cuántas modalidades hay, Tello? Porque estamos viendo esta que comentaba. Pues esto se llama lance, luego se pesca spinning con cucharilla y con rapalas, con imitaciones de pececillos y tal, y luego está su majestad la mosca seca, que es la que comentaba Diego. Que es la más habitual en concursos, ¿no? Sí, y luego está la tradicional mosca leonesa, que son moscas ahogadas con una boya, y cuatro o cinco moscas que van ahogadas, que esa pues tiene poca aceptación, pero bueno, ha sido la pionera en Castilla y León. Bueno, los leoneses, con su modalidad de a la leonesa, son verdaderamente muy fieles. Más afición todavía allí, basta que tengan una modalidad propia, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Vamos a pescar esto que tiene muy buena pinta y nos subimos aguas arriba un poco. Venga, vamos a probar. ¿Cómo es el proceso de preparación? Que te vemos ahí enganchando. Bueno, pues el proceso de preparación es la ninfa más pesada va abajo. Yo normalmente he puesto una de pelo y luego he puesto un perdigón, se llaman perdigón cuando hay brillos y pelo, el famosísimo farangista. Este es... y luego pues el señalizador otra vez y a por ellas. Una cosa importante, estos elementos no son especialmente caros, quiere decir que la pesca no es un deporte... Bueno, la pesca sí tiene su galería de... Gama de precios como todo, ¿no? Sí, bueno, hay cañas que te puedes sentar de culo, igual que la indumentaria, el equipo depende de lo que te quieras gastar. Hay cañas que valen muchísimo dinero y variadores que valen mucho dinero y todo vale mucho dinero. Pero bueno, yo la verdad es que dentro del equipo de pesca pues es muy modesto, o sea, muy al alcance de todos. Sí, que es al final una actividad que cualquiera podría hacer. Efectivamente. En la cuestión monetaria no puede ser una excusa. No, 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 está claro que no. Está claro que no. Hay que tenerlo en cuenta, hay distintas zonas o por lo menos los pescadores distinguen distintas zonas donde puede ser más propicio a la pesca o donde puede ser, no sé si más fácil. Sí, bueno, este es una entrada a un pozo que tiene agua el pozo y bueno, la cabecera pues es muy propicia para nada más caer las ninfas te la cojan. Y luego pues ya dejar derivar las ninfas, dejar derivar las ninfas hacia el pozo y bueno, pues si hay alguna atrevida que te las coge pues mejor que mejor, pero vamos. Claro, porque hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir el sitio, el caudal, la fuerza con la que baje el río y luego efectivamente esas zonas que pueden ser un poco más o facilitarlo hasta cierto punto. Sí, y luego, y luego, en fin, llevarle las ninfas a una profundidad donde te la puedan coger, o sea, que no, que cuando están inactivas que no se tengan que desplazar mucho. Claro, esto es como dice el refrán, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? No, no, sí. Que cada pescador, hay unas bases, vamos a decirlo así, pero luego cada uno tiene sus preferencias, sus trucos. Sí, sí. La verdad que esto que hemos pescado, este reto que hemos pescado, que hemos tirado ahí abajo y ahora aquí, pues bueno, pues muy mal en un día que estén un poco activas de no haber cogido ya un par de ellas. O sea, es imposible, pero claro, es que llevamos mucho tiempo con la misma tónica, que es que no se mueve. Claro, eso es lo que iba a preguntar, por la situación de la pesca a día de hoy en Palencia. Sí. Han cambiado mucho la situación, no ha ido evolucionando, yo por lo menos he oído en algún momento hablar de la situación de la trucha en Palencia y demás. ¿Es más complicado hoy que hace 10, 20, 30 años pescar? Pues es que antes había más truchas y luego se pescaba con cebo natural y se hacía más fácil. Pero yo he comentado muchas veces, sobre todo en la radio, que yo las truchas más grandes que he cogido en mi vida, después de haber estado pescando durante tantísimos años, las he cogido con ninfas. O sea, las truchas más grandes las he cogido con estas imitaciones modernas. Porque yo toda la vida, ahí se me ha parado el corazón, porque he enganchado abajo pensando que era una picada. Y bueno, pues he enganchado abajo, porque hay que buscarlas abajo. Y es lo que te cuento, Nacho. Ahora se dejará todo ahí, se dejarán todas las ninfas, incluso el señalizador, y a volver a empezar otra vez. Es, vamos a decir, no sé si lo negativo de la pesca, pero son carcajes de lo físico. Hay quien se enfada. Yo ahora tengo que volver a atar otras dos ninfas. Pero hay gente que se enfada y se rebota el porqué, pero si es así. Si yo tengo que bajar las ninfas a coger una profundidad donde pueda engañar a un pez, pues me tengo que arriesgar, porque el fondo está lleno de palos. Está lleno de palos y de raíces, que las ninfas se quedan y bueno, pues al final, como pescamos con líneas tan finísimas, pues partes. Y ahora empezar de nuevo otra vez a montar dos ninfas y a volver a lanzar. Pero son carcas del oficio, esto es así, la actividad es así. Pero quiero decir que yo no me enfado ni nada, yo al contrario, sabes, pero hay gente que sí que se rebota. Coge unos cabreos y echan unos pecaos. Todas estas cosas que supongo que le da el tiempo, la experiencia y supongo que en su momento el aprender con gente que controlaba el mundo de pesca. La gente que nos ve, ¿cómo puede aprender a pescar? Pues se salen guías. Bueno, hoy hay muchísimos guías de pesca, sobre todo para la modalidad que yo te comento de mosca seca. Hay muchos guías muy profesionales y bueno, pues que te llevan a lugares verdaderamente bonitos, lugares donde la trucha eclosiona, porque aquí ya las cebas en superficie brillan por su ausencia. Y así es debido a los lechos, a las poluciones que se van muriendo. Lo ves, las piedras que están llenas de, en fin, ya no es un cascajo limpio donde antaño. Y esos guías son profesionales y te llevan, pues no al carrión, sino que pescan en cantidad de ríos y en zonas libres y tal. Y luego el que no tiene la oportunidad de tener un guía a su lado, que por cierto cobran dinero, porque claro, son profesionales, pues nada, que me llamen a mí, que yo les llevo al río, ¿sabes? Si su padre se aburre y tal, pues yo les llevo al río conmigo, que es una satisfacción pescar con un chavalín con ganas. Un chavalín que ponga los ojos en todos los sitios, en todos los rincones, que te coja las ninfas, que te las mire y que te pregunte, sobre todo que te pregunte, que es muy importante. Y que pesque con afición. Y que además en el momento que conocemos las cosas quizás las valoramos y las apreciamos más. En el momento que uno a lo mejor entra en contacto con la actividad de la pesca y empieza a conocer más del mundillo, se pica, se engancha, nunca mejor dicho, ¿no? Y a lo mejor luego no lo vuelve a hacer, pero por lo menos ya es eso que conoce, que sabe, eso que se lleva, que el saber no ocupa el lugar. No, no, está claro, está claro que es así, está claro. Yo cuando veo a un chavalín por el río, que veo pocos, por cierto, porque yo pesco a diario, y los fines de semana, te comentaba antes, que es cuando aprovecha la gente después de haber currado toda la semana, pues yo cuando veo a un chaval accidentalmente, pues me encanta, le pregunto y tal. Y además es que les encanta que le regales unas ninfas. Espera, aquí, toma. Es un detalle, ¿no? Sí, sí, y tal. Sí, esta pesca, esta pesca, sí, hombre, cómo no. Tú pues la verás, ¿sabes? Muy recomendable para cualquiera que nos vea, entonces, al menos probar, al menos entrar en ese contacto con la naturaleza, dar ese paso y atreverse. Esto es una maravilla, esto es un paraíso, como yo cuando escribo y digo a la familia dónde estoy, digo en el paraíso, a por ellas, ¿sabes? Y bueno, luego ya el pescar sin muerte, que es otra de las satisfacciones, que a mí me costó, ¿eh? A mí me costó no matar una trucha, ¿eh? Cambiar el chip. Cambiar el chip. Porque tantos años haciéndolo de una determinada manera, ¿no? Sí, porque se mataban, entonces se mataban todas, o sea, no había un pescador en el río que no llevara su cesta de mimbre. Y yo, pues me ha costado, como a muchos de aquellos años, joder, que matábamos todo, es que hay que decirlo, es que matábamos todas, todas que nos permitía la normativa. Hoy pesco con mis dos hijos, que bueno, pues nos lo pasamos de maravilla. Qué satisfacción más grande la de un padre, pescar con dos hijos. Decía el refrán que la familia que pesca unida, permanece unida, ¿no? Sí, sí, bueno, yo me lo paso con ellos de maravilla, ¿sabes? Lo que pasa que son, bueno, pues son unos pescadores que no hacen más que dejarme ninfas ahí. Y enseguida, padre, me tienes que hacer unas ninfas, con todo el amor, hijo. Con todo el placer del mundo. Hombre, ya lo creo. Tello, muchas gracias, lo primero, por habernos traído al medio natural, habernos traído a la orilla del río, mucho mejor que donde andamos habitualmente, pero sobre todo por ayudarnos a conocer un poco mejor este mundillo, a valorarlo, y quién sabe, si también a partir de aquí, a practicarlo. Ojalá, y que a algunos también les haya picado el gusanillo. Pues ojalá, ojalá, Nacho, muchas gracias por, no sé, por haberme traído al río a grabar esto tan bonito y agradecer a, pues el día que nos ha dado. Pero no le voy a agradecer mucho al día porque no nos ha dado un pez, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno. Ahora cuando dejemos de grabar seguro que pica. Sí, esto es ley de Murphy, pero bueno. Yo voy a seguir, o sea, yo voy a seguir hasta las cinco de la tarde, seguiré sin prisa. A disfrutarlo y muchos de ustedes quizás seguir el ejemplo, que aunque se acaba la veda, pues bueno, luego hay otras posibilidades y sobre todo al menos dar ese pasillo, que creo que nos hemos quitado algunos prejuicios y a partir de aquí, todo que sea probarlo, quizás engancharse y apostar también por el contacto con la naturaleza a través del mundo de la pesca. ¡Gracias!